Presión, presión, yo creo que de ellas. Nosotros estamos muy tranquilas, muy contentas de que se repita una nueva final, pero te digo, la presión y la revancha, o sea, la querían ellas. Y pues está sucediendo de nuevo este año y pues vamos a ver quién ganó. Sí, digo, en una final todo puede pasar. En una final se juega a morir, entonces creo que va a ser completamente diferente a un juego regular porque es para pelear el título. Entonces creo que los dos equipos van a dejar toda una cancha para lograr obviamente el objetivo final que es quedar campeón. Pues yo creo que muchísimo, ¿no? Ya que es en nuestra cancha y con nuestra gente creo que va a ser importante sacar el resultado y ir con goles a favor, ¿no? Y para ya después de ir de visita pues tratar de dar nada más, terminar de dar lo mejor y sacar el resultado. Pues obviamente yo creo que Katy es una muy buena jugadora, siempre está buscando las espaldas, entonces sí es, más bien casi todas las jugadoras, que tienen tigres, siempre están moviéndose, entonces no puedes desconcentrarte en ningún momento y siempre tienes que estar muy atento a lo que tienes que hacer. Pero pues como mencionaste las delanteras, pues te menciono a Katy. Ahora, la hora de jugar, no estamos enchufadas, no estamos conscientes que si juegan 180 minutos no va a servir de nada un torneo de ensueño. Los 41 puntos, los récord de menos goles recibidos para Incaro de Lozoya, el campeonato de goleos que se escapó esta vez, las lesiones, yo creo que son, en lugar de factores que anímicamente te den para abajo, creo que hay que ser muy puntuales, que en los 180 minutos hay que tenerlos latentes para ir en cada jugada a disputar la muerte y ser contundentes y contentar lo bueno. Yo creo que ahorita estamos preparadas, estamos más maduras, hemos trabajado muy fuerte y vamos a dar nuestra mejor versión en esta final. No, 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 no. Y yo creo que no tengo que ser contundentes, pero no tengo que ser contundentes. No, 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 no. Vamos por atrás, nos quiero tomar oquitos en la mañana. ¿Qué he tomado? Gaby, a ti poquito para atrás, David. ¡Gracias!